Anoche ocurrió un episodio que me llamó mucho la atención, de hecho estoy buscando Arturo Ávila, al diputado Arturo Ávila, diputado de Morena por Aguascalientes y uno de los voceros precisamente del movimiento Sigamos Haciendo Historia al interior de la Cámara de Diputados porque se confrontó con Carlos Loret de Mola, quien quería burlarse de él y terminó llevándose un pinche cachetadón que le, como dicen en las redes sociales, le tumbó los dientes, ¿no? De hecho me está diciendo en estos momentos que va, que viene un tanto retrasado, ojalá que pueda llegar a tiempo para platicar con nosotros, pero vea el intercambio y qué claridad de Arturo Ávila y qué mezquindad de Carlos Loret de Mola, que queda claro que está del lado de los malandros. Échala, David. Venga, diputado, pásenla bien. Te puedes reír mucho, querido Carlos, pero la realidad es que hoy es una noche de tristeza para ti y una noche de felicidad para las y para los mexicanos. Lo que pasa es que hay mucho desprecio, Carlos, de parte de ustedes, de parte de unos pequeños que son muy privilegiados al pueblo de México, pero hay mucho pueblo, Carlos. Sí, sí, sí. Y aquí vamos ahorita a hacer algo histórico. De que a ustedes, especialmente a unos pocos, a unos cuantos, a los que han sido privilegiados, les da mucho miedo el pueblo. Le tienen un enorme miedo al pueblo. Le vamos a regresar al pueblo ese sistema de justicia que tanto quieren los mexicanos y las mexicanas. Implica también el inicio de una suerte de refundación de la república, de destrucción de la república, como la entendíamos. Bueno, es que esa es tu opinión muy particular. Para mí implica el terminar con los privilegios. ¿Quién podría estar en desacuerdo que más de 2.200 personas que trabajan en el poder judicial estén ganando más que el presidente de la república? ¿Quién podría estar en desacuerdo en crear un órgano autónomo como el Tribunal de Justicia Disciplinaria que pueda regular que no se cometan atropellos e injusticias? Vamos a visibilizar a estos jueces, a jueces como el que, por ejemplo, liberó al presunto violador de una niña de cuatro años por no saber la hora de este terrible delito y el lugar. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuáles son los intereses que se están protegiendo? O no me digas, Carlos, que tú prefieres a una norma piña reuniéndose con Alito Moreno. Y es más, te garantizo que muchos otros países van a seguir este nuevo modelo del Poder Judicial. Debo de decir, para darle la bienvenida precisamente al querido y respetado Arturo Ávila, a quien tenemos años de conocer, incluso antes de entrarle de lleno a la campaña en su momento de Dan Augusto López Hernández, después ahora como diputado de Morena y siempre se lo he dicho, le respeto siempre su generosidad porque me ha permitido entrevistarlo con dureza para darle la bienvenida. Le digo qué chinga le pusiste a Loretito, diputado. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Querido Vicente, me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy, saludar a toda la gente que nos escucha en Sin Censura. Y sí, como tú bien lo dices, tenemos ya muchos años de conocernos desde aquella primer campaña que hice en 2018 en Aguascalientes. Y bueno, pues ahorita aquí también felicitarte, Vicente, porque eres un periodista echado para adelante de lucha que te la ha rifado, la verdad. Y sobre todo eres un buen amigo, querido Vicente. Y sí, sí, efectivamente le pusimos una barrida a Loret de Mola. Le dimos el tenga para que aprenda. Es que cuando los datos duros, cuando la verdad está de tu lado, no puede ser de otra manera. Se intentaba burlar, como se han intentado burlar muchos comunicadores, muchos políticos, y bueno, le salió el tiro por la culata. Lo importante es que a pesar de la larga jornada, en la madrugada aprobaron ya en la Cámara de Diputados la reforma al Poder Judicial, lo que significa, Arturo, que le están cumpliendo al pueblo, porque para eso votó la gente el 2 de junio. Exacto. A mí me parece muy importante decirte, Vicente, que cuando estuvimos ya en la sesión, yo escuchaba las posiciones de cada uno de los grupos parlamentarios. Y de veras esperaba yo un debate de altura. Es decir, que trajeran datos técnicos, jurídicos, porque esto sí, porque esto no. No, de acuerdo a la Constitución, fue pura marrullería política, Vicente. Hicieron posicionamientos sumamente políticos, hicieron una especie de campaña en donde ellos ahora se autoasumen como la resistencia, ¿no? Y yo ya les dije, oigan, ustedes sí son la resistencia, pero son la resistencia, ¿no? A dejar de ser corruptos, les dije. Son la resistencia a seguir tratando de engañar a las y a los mexicanos. Son la resistencia a que tengamos un proceso de transformación, porque se presentan como si ellos hubieran de veras ganado la elección en una especie de esquizofrenia política, Vicente. Fíjate, nosotros ganamos 300 distritos, perdón, de los 300 distritos federales, el 85%. Es decir, en el país hay 300 distritos federales y el 85% los ganó Morena, PT y El Verde, sus aliados. Y luego entonces, cuando hablamos de sobrerepresentación, la única sobrerepresentación que existe es la de ellos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos redujeron esa representación por el esquema mixto que ya sabemos que existe y que da un ajuste de proporcionalidad de acuerdo al voto general. No al ganó y perdió. Entonces yo les decía, oigan, les pusimos una arrastrada de aquellas. El pueblo les puso y les mandó el mensaje de que ustedes están ya en el basurero de la historia. El basurero de la historia quiere decir que ya dejaron de escribir la historia. Hoy la historia de México la está escribiendo el pueblo de México. Y en esa lógica nosotros siempre ofrecimos una reforma judicial ante el reclamo de millones y millones de mexicanos de acabar con las injusticias de estos personajes que, amparados en un poder, hacían lo que querían. Es decir, el poder judicial respondía sin duda al poder político, sino que me expliquen la reunión de Norma Piña con Alito Moreno. El poder judicial ha respondido a criminales, sino que me expliquen cómo liberaron, por ejemplo, a este presunto violador de una niña chiquilla que no supo decir la hora y el lugar y que por eso fue el motivo de liberación, o sino que me expliquen cómo se descongelaron las cuentas de Genaro García Luna solo unas semanas antes de iniciar su proceso en Estados Unidos por haber sido socio del Chapo Guzmán, el que era mano derecha del espurio de Felipe Calderón Hinojosa. Así es que hoy es un gran día porque le respondimos al pueblo de México, porque le cumplimos a la exigencia del pueblo de México, porque le respondimos con la seriedad de lo que implica el proceso legislativo y en muy pocos días, Vicente, tendremos un nuevo sistema judicial. Arturo, debo de reconocer también tu capacidad, tu hígado para aceptar una invitación de Loret en Latinos, pero está cabrón también, no solamente la oposición política, sino la mediática. Hoy el presidente exhibe a Ciro Gómez Leiva porque sugiere, para los malpensados, que el presidente estaba detrás del atentado en su contra. Exhibe a López Dóriga porque no hay persecución fiscal, como han dicho por años, Loret, tú lo pusiste en su lugar. Félix de Conn diciendo que encontró un algoritmo para comprobar el fraude de Claudia Sheinbaum el 2 de junio. Y no vemos a estos medios difundiendo las imágenes y tomando estas manifestaciones y marchas de estudiantes que sí están a favor de la reforma al Poder Judicial. Solo como ejemplo, ¿no? ¿Cómo lidiar con esto? Porque se viene todavía lo bueno, el presidente siempre ha dicho, lo bueno está, que lo bueno de todo es que lo peor está por venir. Palabras más, palabras menos, Arturo. Pues mira, yo creo que un ejercicio fue lo que yo hice ayer. Yo sabía que me iba a enfrentar a Carlos Loret de Mola, que ya lo conocemos, es un experto en hacer noticias falsas, es un experto en hacer ataques, es un experto en hacer este tipo de montajes, como los hizo en su momento en el caso de Israel Vallarta, que fue un caso muy delicado, es decir, tiene una larga historia, ¿no? Pero él se presenta como si fuera un pulcro periodista, defensor de un sector y no dice que atrás de él hay intereses que responden incluso a farmacéuticas, ¿no? Entre otros más, políticos, etcétera, ¿no? Y me parece que son muy peligrosos estos comunicadores, porque hay un sector de la sociedad que les cree lamentablemente, ¿no? Y entonces la información que empiezan a recibir estos sectores los vuelve vulnerables a estar mal informados. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo veía que subía Moreira, que subió Ivonne, que subió la Coordinadora de Acción Nacional, y todos obviamente con una narrativa para pegarlos. Y entonces Ricardo Monreal le pregunté y le dije, oye, coordinador, ¿qué opinas? Y me dice, ¿tú qué opinas? Le digo, pues yo creo que hay que ponerlos en su lugar, ¿no? Hay que decirles las cosas como son. Oye, pero Carlos es un personaje, me dijo, ruin, te va a atacar, va a mentir, va a tratar de sacarte de tus casillas. Y entonces le dije, doctor, yo me encargo de esto, ¿no? Y subí empoderado con el poder del pueblo, ¿no? Y empezó la entrevista y tú lo viste, ¿no? Se iba de un ataque a otro, de un ataque a otro. No quise ni siquiera, fíjate qué detalle, ¿no? Cuando estaba, era una transmisión en vivo. Y entonces cada invitado, si tú ves la entrevista de los anteriores, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, tenía que detener el micrófono. Y yo dije, ¿yo de tener un micrófono de latinos? Ni de loco. Y así empezó la entrevista. Dije, a ver, si quieren que yo dé la entrevista, ustedes agarren este micrófono, porque yo no voy a salir como reporterito de ustedes jamás, ¿no? Entonces los puse en aprietos de producción, porque por ahí tenía yo otro que tenía que detener el micrófono. Pero ese es el desprecio que yo le tengo a ese medio de comunicación. Y cuando empezó la entrevista, pues tú la viste, una entrevista dura, una entrevista donde había que echarse para adelante y poner en su lugar de una vez por todas a Carlos Loret de Mola. Y fíjate qué curioso, ¿eh? Apenas concluyó la entrevista y a los 10 minutos ya tenía yo un ataque de bots en mis cuentas. A los 15 minutos ya había ciertas cuentas y ciertas... Él mismo subió un copy. Fíjate, fíjate lo que te voy a decir. El copy con el que sube la entrevista, que dudo que esté completa, pero con el que la sube, lo sube diciendo que yo dije algo que no dije. No lo vas a encontrar jamás, ¿no? Para que veamos la calaña del personaje. Entonces, pues sí, nos aventamos un tiro y afortunadamente en ese momento teníamos el espíritu del pueblo de México, el espíritu de la transformación y lo pusimos en su lugar, Vicente. Se quieren burlar de ti diciendo, no, ¿dónde estabas cuando se dijo? Estaba en la prepa queriéndose burlar, pero no ponen la chinga que le pusiste completita y yo reconozco que te hayas articulado de tal manera para, pues, dejarlo en la lona. Y para cerrar, Arturo, que sea, por favor, ahora que, diputado, tienes una misión importante en la Cámara de Diputados, que siempre pienses aquí en Sin Censura para comunicarte con la gente y precisamente me gustaría cerrar con tu mensaje, tus reflexiones para la audiencia que votó, que ya hizo lo que le correspondía, que era ponerlos a ustedes con mayoría calificada. Creo que también ya Noroña, en el Senado, anunció que se tiene la mayoría calificada. ¿Qué le dices a la gente? Porque, bueno, continúan las manifestaciones, el paro de estos personajes en el Poder Judicial, pero, ¿qué le dices, Arturo, como también un importante representante del movimiento Sigamos Haciendo Historia? Una, Vicente, pues, yo quiero agradecer públicamente que la fracción parlamentaria de Morena me nombró su vocero por unanimidad, ¿no? Todos los diputados federales dijeron que querían de coordinador de comunicación a un servidor y eso nos va a dar la posibilidad de estar justamente muy cerca de ti, Vicente. Qué mejor que platicar contigo que, sin duda, eres uno de los mejores periodistas que tiene este país. Por otro lado, ¿qué les diría? Pues, vamos a profundizar la transformación. Este es el movimiento del pueblo, este es el movimiento que no le va a fallar a la gente, este es el movimiento de un hombre como Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años. Es más, yo creo que en el último siglo, tendríamos que llegar incluso a personajes como Madero, ¿no? Para poderlos comparar, Andrés Manuel es un fenómeno, ¿no? Una persona con una enorme capacidad política, pero con una enorme nobleza también y que de veras empeñó en cumplir lo que ofreció. Por eso nos entrega a un país completamente distinto. ¿Y qué te digo de la doctora Claudia Sheffield? Quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar con ella, nos hemos quedado realmente impresionados de la gran capacidad que tiene para poder dirigir, para poder armar equipos, para poder tener un proyecto de nación muy claro. Ella sabe perfectamente bien qué es lo que necesitamos. Y a través de la figura de diálogos por la transformación, la doctora ofreció 100 puntos reuniendo a los personajes más importantes de la academia, de la educación, científicos, empresarios, ¿no? Por ahí lo coordinó el doctor Juan Ramón de la Fuente y también incluyó las 20 reformas constitucionales que el presidente mandó al Congreso. Así es que trabajo tendremos muchísimo. Pero ¿sabes qué? Es un honor estar representando al pueblo de México en este momento de la historia. Yo todavía, cuando estoy ahí en San Lázaro, cuando estoy dentro del Congreso y alcanzo a leer en esas letras doradas, la patria es primero. Y cuando veo los personajes que están en esas letras doradas, digo, qué honor poder representar desde esta tribuna al pueblo de México. Y no les vamos a fallar. Sabemos que tenemos mucha responsabilidad, Vicente. Oye, Arturo, por cierto, soy muy bueno como reportero para recordar rostros y vi una agresión a una compañera en este cerco que armaron en torno a la Cámara de Diputados. ¿Es Elisa Figueroa una colaboradora tuya de mucho tiempo, La Violentada? Sí, fíjate que fue muy grave porque nos quedamos de ver muy temprano en la Cámara de Diputados a las seis de la mañana y ella cuando llegó pues la detuvieron estos, yo insisto, pseudo trabajadores, ¿no? Y la empujaron, la pellizcaron, la golpearon, se portaron muy mal, ¿no? Y estos son los que dicen que son los representantes del Poder Judicial. Imagínate lo grave del tema, ¿no? En otro conato que se dio por ayer en otra de las puertas del Congreso, Pati Armendariz, diputada también nuestra, le preguntaba, ¿no?, a quienes estaban bloqueando las puertas, oye, a ver, dime dónde trabajas, qué eres. Y no sabían ni decir, ¿no? Este, en el Poder Judicial, sí, pero qué haces en el Poder Judicial y no sabían qué, ¿no? De veras, yo no quiero descalificar las marchas porque nosotros venimos de eso, venimos de marchar, venimos de tocar puertas, venimos de hacer una lucha, siempre pacífica hasta el final, pero una lucha que nos costó muchos años. Pero aquí hay gato encerrado, Vicente, aquí hay intereses mucho más grandes, le estamos pegando, sin duda, al Poder Económico, le estamos pegando a varios criminales con este cambio en el sistema judicial y yo veo de pronto que se confabulan intereses y que varias de las cosas que suceden no solo en los medios de comunicación tradicionales, sino a nivel de tierra hoy, tiene que ver con esta resistencia que tienen a regresarle el poder soberano que tiene el pueblo. Por cierto, hazle extensiva nuestra solidaridad a la compañera porque, pues, no está sola y ya vi cómo la jalonearon, la empujaron y no se vale. No me parece que nos debamos quedar callados ante esta agresión y desde aquí, desde esta trinchera, decirle eso, que no está sola y que valentía ponerse, salirse en ese momento de esta agresión. Por favor, te pido, diputado, que compartas, que estamos al pendiente desde los medios independientes y alternativos y en solidaridad con Elisa, Elisa Figueroa, colaboradora de Arturo Ávila por mucho tiempo y a quien la recordamos siempre por su generosidad, con su servidor y con sin censura y no puede ser de otra manera y así nada más como la cereza del pastel. También me di cuenta que te entrevistó Oscar Mario Beteta, otro de estos grandes periodistas de México y no mames, perdón, me salió, diputado, perdón, llama ignorantes al pueblo, a la gente de a pie lo que es tener una desconexión con esta gente que cada vez repudia más a estas voces y a estos medios. Pero es que esos son realmente, Vicente, nos puede sorprender, a ver, yo también cuando estaba en la entrevista de veras dije no puedo creer lo que me está diciendo y le digo oye, Oscar Mario, el pueblo no es ignorante, no, sí es ignorante, Oscar Mario, y empecé a debatir pero de veras yo no podía creer que este comunicador pudiera expresarse así de la gente entonces le dije pues tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, ¿no? pues me imagino que le quedó el saco muy claro. Te mando un abrazo diputado, felicidades por el encargo que te dan tus compañeros ahí en la cámara y estamos al pendiente, ¿no? Vicente, espero que nos veamos de forma muy recurrente, me toca hablar de lo que estamos haciendo en el Congreso y qué mejor que hacerlo con tu público, con tu gente y contigo que siempre has sido un buen amigo, un hombre generoso, un gran periodista. Te vimos ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos dio mucho orgullo ver tu participación, ver dónde estás y ver también lo aguerrido que has sido porque tú también has sido sin duda víctima de violencia, de gente que pseudo comunica y que no son más que unos enfermos de la comunicación que están desinformando al pueblo de México. Arturo Ávila guión bajo MX en Twitter en la X ahí puede encontrar al diputado de Morena Arturo Ávila. Te mando un abrazo Arturo, estamos al pendiente. Un abrazo querido Vicente, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad de dialogar sin censura.